El tema de hoy es errores clásicos en San Valentín. Vamos a ver algunas acciones que no son de mucha ayuda y algunas frases que también nos joden. Voy a compartir con ustedes de paso mi experiencia. Como saben, me gusta revisar muchos foros de mujeres. Entro con mi alias Josefina Balta, así que he estado encontrando algunas cosas interesantes, y no todas, pero alguna de las chicas decía que más que las flores, más que la lleven a comer o a pasear el día de Valentín, ellas querían ver que el hombre sufra un poco, y su teoría es que, no de todas obviamente, pero la teoría de estas chicas en los foros decían, si el hombre sufre significa que realmente te quiere, y en ese punto tú te cuestionas, y dices, ¿qué tanto es necesario que esto suceda? Y si la chica quiere que sufras por su amor, la pregunta es, ¿está actuando como equipo o simplemente te está utilizando? Y tocando el tema de utilizarte, vamos a ver más adelante cómo algunas chicas lo único que quieren es contenido para sus redes sociales, y lo digo porque he visto muchos colegas en la mañana que me cuentan de que están ahorrando platita para la noche, y a veces las chicas lo único que quieren es un restaurante caro para la foto de Instagram, y ya está, y no necesariamente van a conseguir algo invirtiendo tanto dinero, lo vamos a ver más adelante, y como siempre digo, no se trata solo de las chicas, también se trata de los chicos, porque los errores van por los dos lados, así que considerar eso, y después un tema adicional que vamos a revisar, quiero que ustedes compartan en la parte de los comentarios errores frecuentes que creen que los hombres cometen, que ven entre sus amigos o que les ha pasado, y agradecer a todos los chicos que me han ofrecido a sus amigas, este San Valentín, mucha gente me ha invitado a sus fiestas, me han presentado a sus amigas, agradezco de corazón las ofrendas, pero ya el Valentín está copado, así que antes de iniciar quiero agradecer a mi auspiciador como siempre, josebalta.com, si buscan ganar masa muscular, todos los suplementos los encuentran en la página web, y contarles que estoy empezando mi taller de ventas a partir de hoy, así que la gente que quiera mejorar su habilidad para vender, no les voy a decir véndeme este lapicero, porque son cojudeces, pero voy a ver para qué sirven, y con las habilidades que tienen, ver qué pueden vender, si pueden vender productos, servicios, cómo diseñar un producto, y después cómo hacer platita con eso, así que si quieren inscribirse a mi taller o pedir mi asesoría fitness, al más 51 98 90 23 98 6. Iniciamos, pero antes de contarles que acabo de grabar un episodio con el gran Richard, un vecino mío que es paramédico, es bombero, tiene instructor de tiro, tiene mil profesiones, pero el tema que hemos grabado es tocando el asunto de por qué hay gente que se está muriendo dentro de los gimnasios, y todo el desorden que se está dando dentro de los gimnasios, no solamente por el tema de la pandemia, sino también por la falta de cuidados que se está teniendo, así que si eres una persona que va al gimnasio, tienes un amigo, les recomiendo que chequen el video. Primer error en San Valentín, y creo que este es clave, es no tener un plan, no solo porque te sale caro si no tienes un plan, si no tienes un plan vas a gastar porque todo es más caro, pero el tema va más allá, si tú no tienes un plan y cometes el error que he visto, muchos chicos que le dicen a la flaca, se juntan y oye, ¿qué te gustaría hacer? La chica no te va a tomar en serio, porque a la gran mayoría de chicas, no a todas, les gusta el hombre alfa, y el hombre alfa toma las decisiones. Si tú le dices qué quieres hacer, estás siendo muy pasivo, quieres que ella decida, y ahí viene el tema, que ella va a decidir y tal vez lo que ella decida es algo que a ti no te gusta, y vas a tener que pagarlo porque tú eres el pata, eres el caballero, y no solamente eso, sino que por lo general, si tú quieres tener éxito en tu cita, la vas a llevar a un sitio donde tú seas fuerte, o sea, tiene sentido. Así como les conté, ¿no? Cuando el perro macho quiere que monte, llevan a la perra a su casa. Estamos hablando de perros, no se exciten. Lo mismo sucede con las citas. Si tú eres bueno en ciertos lugares, digamos, tú eres bueno en tal centro comercial, o eres bueno en tal bar, lleva a la chica a ese punto donde tú estás cómodo. No quieras arriesgarte a probar algo que no conoces y de repente tu desempeño no es tan bueno. Otro tema con no tener un plan es que por default muchas veces te van a decir, ah, vamos a comer, porque como que comer es lo más cercano a hagamos planes. Y comer, tienes que saber qué vas a comer. Si quieres tener buen sexo, después sabemos que es comida marina. Comida marina es, pero si van a ir a comer pasta o una vaina que es muy densa, después no vas a coger y te va a salir caro. Muchas veces va a terminar en un gracias amigo y ahí quedó todo. Entonces, claro, depende de tus planes y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero ahí viene el tema, es hay que tener un plan siempre. Mi recomendación, que para la mayoría de casos funciona, es llevarla a una reunión. Si es que tienes pareja. Si no tienes pareja, son mejores los planes todavía que puedes hacer. Pero si tienes pareja, llevarla a una reunión de amigos donde tú llevas un par de tragos y van a estar en la reunión y ya no te expones a ir a un centro comercial donde van a estar caminando y las tiendas, porque no son huevones, van a tener las rosas afuera, todo el merchandising que la flaca va a estar mirando y tú vas a tener que ir comprando y te va a salir caro. Si quieres invertir, hazlo. Pero yo hago estos videos para gente como yo, de clase media, que tratamos de maximizar nuestra inversión. Así que llevarla a una reunión es lo que tiene más sentido. Si estás soltero, la cosa es mejor porque hay varias chicas que se han liberado. Salen con... tienen su enamoradito, pero el enamoradito tiene como 10 flacas al mismo tiempo y como puse en los memes en la mañana, tienen que liberar el ganado un poco. Entonces, como liberan el ganado, hay flacas que están despechadas y quieren conocer a alguien. Están yendo a reuniones y todo eso. Si tú vas a la reunión, depende cómo veas la situación, pero por lo general es mejor hacer contactos, nada más. No te enfoques en querer levantar, levantar, porque se te va a ver muy necesitado. Es mejor hacer contactos, así puedes sacar teléfono de 3, 4 personas y en los siguientes días ya vas cogiendo con confianza. Tú tienes que ver tu juego y algo que a la mayoría, y creo que tiene sentido, es analizar la data. ¿Cómo te ha ido previamente y en qué lugares? En los lugares que tú has tenido más éxito antes, trata de doblar en eso. Y en los lugares donde sueles tener menos éxito, trata de bajarle. Así vas a aprovechar más tu tiempo. Y otra cosa también, hablando de esto, es hay que ser conscientes. Es como que a veces los chicos, nosotros, a veces estamos muy necesitados y si estás muy necesitado es mejor no ir a una reunión porque se te va a notar la necesidad. Es mejor aligerar la carga y ya vas contento con tu sonrisa y eso va a atraer a más personas. El siguiente punto, pero antes recordarles que todos estos podcasts los encuentran en Google Podcasts y Spotify, como José Balta, como se podrán dar cuenta, me enfoco más que todo en el tema del contenido. Así que no pongo efectos especiales acá, pero trato de enfocarme más en ir a fondo, lo más a fondo posible. Así que Google Podcasts y Spotify, casi de manera diaria estoy colgando temas de finanzas, de gimnasio, de negocios y de estilo de vida. Y ahora últimamente estoy teniendo reuniones con expertos que las estoy colgando también. Así que los invito a escuchar el podcast. Seguimos. El otro punto que creo que es un error es no elegir con sabiduría la persona con la que vas a pasar, Valentín, o en general cualquier otra fecha que para ti sea importante. A mí me vale verga la verdad, Valentín, pero dije, va a ser bueno hacer este video. ¿A qué me refiero con este tema de no elegir? ¿Qué cosas tú buscas? Hay que tenerlo claro, porque a veces no, solo quiero coger, pero ¿qué quieres coger? Entonces, comparto contigo lo que yo busco y tal vez de eso tú te puedas guiar. Yo busco que vivas cerca, porque para mí la logística es importante. El siguiente punto es que esté buena. Y el tercer punto es que tengas sentimiento de equipo, que te facilite, sobre todo para las personas que están ocupadas, no quieres que la flaca te haga ir hasta su casa, sobre todo si vive lejos. Si vive cerca, puedes hacerlo, ¿no? Pero ir hasta su casa, esperar la media hora, comerte el tráfico en hora punta y toda la vaina. Entonces, tienes que tener claro qué es lo que tú buscas y tener opciones. Si no tienes opciones, quiere decir que no estás trabajando tu círculo social. Y para trabajar tu círculo social, tan sencillo como hacer más amigos y amigas, eso te hace que te esparzas como el COVID. Mientras más opciones tú tienes, tienes la posibilidad de comparar. Si solamente te gusta una flaca y cuando escuchamos, no, no, yo pago capricho, ese pago capricho es caro. Y si solo tienes una flaca a la cual estás dedicando toda tu atención y energía, cuando estás frente a ella, tu estrés va a ser mayor. La flaca lo va a notar y va a decir, sabes que creo que no, no es el indicado. Entonces, elegir con sabiduría, pensar con las cabezas, ¿no? No solamente con esta, sino también con la de arriba y elegir cuál es la mejor persona. Y como les he mencionado, y lo digo para la gente nueva que nunca ha visto mis videos antes, no descuiden a las chicas que a ustedes les gustan. Siempre dicen, no, no, a mí lo fácil no me gusta. Entonces, a la que le gustas no le haces caso y le quieres hacer caso a la que no le gustas. Y tratar bien a la chica que te trata bien. Suele pasar que la chica que te acepta el cambio de horario, de salidas, o que te acepta salir a cualquier sitio porque quiere estar contigo, nomás a esa no le das mucha bola, es muy fácil, quiero otra difícil. Y termina saliendo con una que a veces no es lo mejor y cancelaste una que estaba buena. Entonces, no desperdiciar las buenas opciones que tienes cerca. Siguiente error es pedir valor. Si tú ofreces valor, tienes que recibir valor de vuelta. Y acá viene el tema. Muchos chicos, y a todo esto, estoy haciendo consejos para hombres porque este es un canal de hombres. Aunque hay chicas que están llegando, pero ellas saben que mi canal siempre lo hago capacitando a hombres, pero también mostrándole que a veces cometemos errores que se pueden trabajar. El otro punto que les decía es no pedir valor de vuelta. Si tú estás saliendo con la chica, asumo que antes por redes sociales por lo menos han habido sus indirectas y sus bromas de doble sentido. Así puede ser tácito que van a coger. Y ya, si no quieren coger, por lo menos tácito que hay una atracción. Porque no es necesario que cojas en la primera cita, aunque es chévere. Pero, si así no cojas en la primera cita, así no se besen en la primera cita, sería un poco triste, pero bueno, ya. Así no se besen, al menos saber que ambos se gustan y están tratando de estudiarse para llegar a algo. Pero si tú solamente le escribes a la flaca y siempre estás detrás de ella, la recoges, haces todo, y ella no siente que tiene que darte valor de vuelta, entonces no te va a valorar, de hecho sea de paso, y luego estás quedando mal. No estás quedando como un caballero, sino estás quedando como un huevón. ¿Quiere decir que para que le invites de comer algo, te la tienes que coger primero? No, aunque es bueno coger antes de comer. Pero a lo que quiero ir, es que siempre chequea que la flaca tenga esas ganas de trabajar en equipo. Vamos a ir a tal sitio, oye, yo tengo un amigo que trabaja ahí, oye, ya nos encontramos en tal punto. Así te ayude con algo mínimo, como cuando dicen, van al cine y todo, y la flaca compra un dulcecito de 50 centavos. Pero, aunque sea eso mínimo, es algo, es mejor que nada. Entonces, siempre presta atención a todos esos detalles. Entonces, quiero, aparte, tocar el tema de qué no decir en la salida de San Valentín. Y esto aplica también para las salidas de Año Nuevo y para las salidas de... Sí, Valentín y Año Nuevo suele ser donde uno la caga. Yo la he cagado una vez. Una vez me amarré con una flaca solo porque quería coger, y esa relación duró seis años. Seis años de mi vida solo porque quería coger un año nuevo. Pero, obviamente, es mi culpa eso. Entonces, yo lo comparto con ustedes para que no les suceda eso y les pueda ahorrar mucho tiempo de vida. Cuando uno sale en estas fechas, Valentín y Año Nuevo, ¿qué sucede? Está la vibra, no el vibrador, sino la vibra de que todos están besando, todos están agarrando. Y tú dices, oh, el amor, ¿no? El amor. Entonces, tú te amarras y le dices a la flaca para estar. Y al día siguiente despiertas y dices, oye, pero yo solo quería ponerla. No quería amarrarme y cuidar eso. Creo que antes de salir a tu casa, pregúntate. Oye, si no le voy a proponer, entonces, ¿para qué hacerlo? Ah, un tip adicional que aplica para lo anterior de errores clásicos es, ten cuidado de querer emborracharla en un bar porque te va a salir caro. Esos traguitos cortos a veces sale como que 20 lucas cada uno y hay flacas que no caen así nomás. Así que te va a salir a veces como 80 soles y por ahí que queda. Entonces, siempre ir analizando las cosas. Mientras más cerebro le pones, menos platita vas a gastar. Ahora, el otro punto, a todo esto quiero revisar sus comentarios porque esto que yo les cuento es mi poca experiencia y la mucha experiencia de amigos cercanos míos que sé que son buenos con las flacas. O sea, yo a la persona que veo que tiene éxito la chequeo y como saben, me gusta chequear sobre todo al que es bueno con las flacas, pero es bien chancado. Para mí ese es mi favorito porque ese tiene las fijas. El siguiente tema es el tema de no ser tan intenso. Pero ustedes saben, muchas de las flacas con las que van a salir hoy están en una relación o tal vez aparentemente no están, pero se han peleado hace tres días. Si se han peleado hace tres días, entonces ella no está buscando con quién amarrarse porque ella ya tiene a su jinete. Ella solamente quiere a alguien para aguantar el día. Entonces, por ahí viene el punto. Y al mismo tiempo, ten cuidado de estar posteando que estás con la flaca a no ser que realmente la conozcas. ¿Por qué? Si la flaca se ha peleado con su pareja y tú posteas fotos con ella, ella va a volver con su pareja, muy probablemente. Y cuando su flaco la confronte, porque ese es un clásico, ella lo más probable que es que le diga, sí, es que me invitó, me emborrachó y después tú quedas como el hijo de puta. Y tú te ganas un problema que tal vez ni siquiera tenías noción que estaba sucediendo. Entonces, ahí viene el tema. No subas fotos, o no subamos, porque es algo que tenemos que considerar todos, con gente que no conocemos todavía. Puedes subir la foto cuando ya conoces a la chica, sabes en qué anda, cómo es, y ya no hay riesgo alguno. Quiero revisar su experiencia. En este canal yo solamente traigo el tema. Al final, acá todos compartimos con lo que nos ha pasado y es una manera de ahorrar y acelerar la curva de aprendizaje. Espero que disfruten su Valentín y puedo decirles de que la gente que la va a pasar sola, porque mucha gente está sola ahora, es una bendición estar solo muchas veces. La paz mental que te da, solamente valoras tu paz mental cuando empiezas a salir con una tóxica. Así que los que se van a quedar solos en casa, saquen a pasear a su perrito, acompañen a sus padres, eso es lo que más se valora. Cuando yo tenía 15 años, 16 años, tenía toda mi familia. Y decía, ¿cuándo voy a tener mi negocio? ¿Cuándo voy a tener flacas? ¿Cuándo voy a tener carro? Llega un punto en que tienes eso, pero tu familia ya se murió. Y recién te das cuenta, oye, era chévere antes también. Entonces, valorar las cosas mientras se tienen. En eso quería resumir el punto. Ah, quiero revisar su opinión del Super Bowl. ¿Qué tal les pareció? Para mí el favorito, la mejor actuación fue de Snoop Dogg. A ustedes me dicen cuál prefieren, el 50 Cents, Eminem. La performance estuvo buena, pero creo que Snoop Dogg fue el mejor de todos. Así que quiero revisar también sus comentarios. La bendición, si quieren seguirme en Instagram, donde subo memes y también a veces algunos cortes de estos clips, como Tío Balta en Instagram. Si quieren seguir todos mis memes que subo como 30 o 40 por día, facebook.com slash Tío Balta 69. Y si quieren contactarme para Asesoría Fitness, para el taller de ventas o para la compra de mi audiobook de cómo dejar de ser una putita, lo pueden hacer al más 51 98 90 23 986.